Presentamos nuestro despaletizador de carros de autoclave, diseñado y fabricado en Gaitec. Esta máquina está diseñada para el vaciado de carros de autoclave con latas llenas de producto. Pueden trabajar con cualquier formato de envase, redondo, rectangular o balado. Además, ofrecemos la posibilidad de integrarlo en líneas automáticas de carga y descarga de autoclaves. Gaitec. Innovamos con maestría.